hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy bien yo soy adrián de amazing adriano quería darles una bienvenida a este canal hoy vamos a ir con un vídeo probando un nuevo juego que no tengo ni la menor idea de qué va la verdad que he visto que ha salido y estaba libre para jugar así que vamos a darle a grip home así que start to begin to begin vídeo todo está a tope audio vale vamos a darle a play tutorial campaña a campaña o sea no nos hace falta tutorial vale lo único que he visto ha sido una imagen en 2d y por eso juzgue todo el juego a ver si tiene que contarnos una historia o algo es un poco como medieval o pues estilo word y es a sol de fútbol word 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 que es por si vamos a buscar por sí digno vale no conocía esta palabra algo nuevo que aprendemos ese es un juego 2d vale ya lo tenemos controlado vale estoy viendo un poco los botones para atrás para adelante saltamos vale un segundo vamos a ver si nos dan los controles por aquí input spacebar stage ok up down right control a ver vale vale bueno más o menos le estamos cogiendo el truquillo de momento bueno a lo mejor deberíamos haber jugado el tutorial pero bueno vale si viene alguien le hacemos así vale ha empezado a ir más lento eso es que sea se avecina algo vale que la batalla espera vale que la batalla espera o wage esta la has hecho esta la has hecho sería la traducción vale tiene una caída de club of war club of war left control space space vale si nos dan como vale para darnos la vuelta arrow case vale vale con el ratón me parece más vale vale con el ratón me parece más 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 como si tas dan 7 no sé cómo se bloquea a ver shoving ledship no 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 vale lo vamos a corrolar aquí vale nos fuimos de la pantalla vale end him ok no estuvo mal eso to the world ok a por ellos vale continuamos al grano jugo for a que ya vale 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 venga al grano al grano al grano dale dale no 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 vale confirm ok, al grano y vamos a mirar otra vez tune space right left up right control T vale vale, no, no, no tengo muy bien los controles de esto no no, 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 no no, 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 no ¡No! 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 Vale, ya le voy cogiendo el truquillo. Ok, vamos, vamos. Le vamos a dar una patada. Vamos a ver si controlamos. Vale, nos ha destrozado. Hasta luego, Lucas. Es gracioso. Vale. Venga, vamos a confirmar. Y al grano. Una. No se ha destrozado. No se ha destrozado. Vale, otra vez lo intentamos. ¿Qué pasa? No nos sale nadie. No entiendo nada. Vale, nos damos la vuelta. Vale, hasta luego. Vale. Hasta luego. No, no, no controlamos del todo el juego. Es que no es tan fácil como... No es tan fácil como parece. No es tan fácil como parece. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado un poco. A lo mejor deberíamos haber probado el tutorial para enterarnos un poco mejor, pero... Pero bueno, hemos probado un poco un juego diferente y le hemos dado la oportunidad a un 2D que hoy en día pues a poco se les da oportunidad. Muchas gracias por ver este vídeo conmigo. Ya digo que no es tan comentado porque realmente pues lo estoy probando porque creo que es más importante ver una primera impresión de un juego, ¿no? De alguien pues como su primera vez de verdad. Así que muchas gracias. Que tengáis un buen día. Hasta luego.